Mateo capítulo 22, versículos 35 hacia el 38, que dice así. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran demandamiento en la ley? Y, verso 37, Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En el verso 38 termina diciendo, Este es el primero y grande mandamiento. Hermanos, hermanas, una vez más, les quiero invitar, les quiero llamar la atención. Esto de llamar la atención, mi hermano, mi hermana, debemos entenderlo. Porque en México, le hablo de México, soy mexicano, en México cuando uno dice llamar la atención, se entiende por regaño. Pero, para mí en estos momentos, llamar la atención es buscar que alguien desvíe su mirada y nos mire, o alguien nos escuche, o alguien se aperciba de algo. Y dice acá, que un escriba, el escriba era uno de los que interpretaban la Sagrada Escritura al pueblo de Israel. Un intérprete de la ley le dijo al Señor, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Grábese esto, hermano, hermana. El Señor le contesta a aquel hombre y le dice, El gran mandamiento de la ley, o el más grande mandamiento de la ley, es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí me voy a detener. Quiero compartirles el título del mensaje de este día. Se lo voy a decir de otra manera. Quiero que sepan cómo le puse al mensaje en este día. Quiero que sepan cómo llamé al mensaje en este día. Quiero que sepan cómo titulé al mensaje en este día. Al mensaje de este día le he titulado, Como los escribas y fariseos no conocemos el gran mandamiento. Yo creo que el título del mensaje es bastante fuerte, va a sonar bastante agresivo, como que va a sonar bastante ofensivo, como que estoy criticando, como que estoy juzgando a alguien. Pero déjeme decirle, mi hermano, mi hermana, es la gran realidad. Acá, en lo que acabamos de leer, nos encontramos con un intérprete de la ley, o con uno que interpretaba a los que no conocían las Sagradas Escrituras. Este viene al Señor y busca encontrarlo en alguna falta. Y para poder hacerlo caer en su trampa, le pregunta, Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Grábese esto. El hombre era un conocedor de las Sagradas Escrituras. El hombre era uno que interpretaba las Sagradas Escrituras para que aprendieran los demás. Entonces, este como conocedor, como sabio en las Sagradas Escrituras, viene al Señor, pero viene con un espíritu de atacar, de hacer sentir mal al Señor Jesús. Y le hace la pregunta, Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? y el Señor Jesús le contesta. Dice, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En este momento, mis hermanos, en este momento, mis hermanas, les quiero invitar a que pongamos atención porque hay muchos predicadores que casi no leen el Antiguo Testamento, que casi más se centran en el Nuevo Testamento. Inclusive hay predicadores que les he escuchado decir que no tiene caso leer el Antiguo Testamento, que con que sólo leamos el Nuevo Testamento es suficiente. Pero yo le digo, la Sagrada Escritura es desde Génesis hasta Apocalipsis. Y que inclusive, en este momento, en el cristianismo de hoy, hay una terrible falta, una falta de conocimiento, de revelación de lo que realmente es la vida cristiana. Y aquí tenemos una Escritura en el Nuevo Testamento. Y esta Escritura que tenemos en el Nuevo Testamento tiene conexión con el Antiguo Testamento. Y esta Escritura que acabamos de leer en Mateo capítulo 22, versículos 35 al 38. Es una Escritura que casi nadie de los predicadores cristianos de estos días la toma para enseñar, para darle el mensaje al pueblo. y déjeme decirle, el Señor me ha revelado la riqueza que hay en esta Escritura. Es algo tan maravilloso y el Señor y el Señor nos reclama que nosotros estamos como aquel hombre que tiene una propiedad y que en esa propiedad hay sepultado un tesoro y esa persona pisa esa tierra, pasa, va y viene y no se da cuenta que ahí bajo sus pies existe un gran tesoro. Pues, hermano, hermana, sucede algo parecido. Tenemos nosotros la Sagrada Escritura, tenemos nosotros la Biblia, tenemos todo el contenido del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y sin embargo, en estos días se lo digo con todo el corazón, no estamos viviendo la verdadera vida cristiana y la verdadera vida cristiana se nos muestra en esta plática entre el Escriba y el Señor Jesús, el Cristo. Fíjense bien, aquí en Mateo capítulo 22, versículos 35 al 38, tenemos esencialmente lo que es la realidad de la vida cristiana. Y como no la descubrimos y como no tememos la revelación de esta Escritura, porque muchas veces los predicadores, según muy sabios, muy entendidos, vamos buscando acomodar acomodar las profecías para emocionar al pueblo y como aquel hombre que tiene un terreno donde hay un tesoro sepultado, que pasa sobre esa tierra donde está sepultado el tesoro, así somos nosotros los predicadores de estos días. removemos las páginas de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y pasamos menospreciando estas gloriosas Escrituras y perdiéndonos la revelación nosotros mismos como predicadores y de cierta manera robándoles la bendición a los hermanos y a las hermanas que han creído en Cristo y sobre los cuales somos responsables delante de Dios de alimentarlos bien. Bueno, pongamos atención en lo que dice la Sagrada Escritura. Una vez más se lo voy a leer pero recuerde aquí antes de empezar a leer el versículo 34 de Mateo 22 existe una inscripción en letra negra existe ahí una frase en letra negra existe ahí y un escrito en letra negra que dice el gran mandamiento oiga esto el gran mandamiento y yo quiero invitarle mi hermano mi hermana a conocer al verdadero Dios porque muchas veces nosotros creemos que conocemos al verdadero Dios pero los líderes nos están enseñando a conocer a un Dios diferente por ejemplo cuando yo nací y crecí se nos enseñaba a conocer a un Dios que daba órdenes y que si no se cumplían esas órdenes nos castigaban al cual se le servía de cierta manera con miedo con temor a que si en alguna área le fallábamos nos iba a castigar déjeme decirle yo no le voy a presentar a ese Dios verdugo a ese Dios que por cualquier cosa castiga hay veces que se dice que así como uno es juzga a los demás y es que anteriormente cuando yo crecí en mi niñez los padres antes de amarlo a uno o lo amaban pero a su manera el asunto es que no nos mostraban el amor en ningún momento nos tomaban y nos abrazaban y nos decían te amo te amo te amo no tenían esa libertad y solamente nos daban una orden y si no cumplíamos con lo que ellos nos decían nos pegaban y yo lo que te quiero invitar en esta hora es a que conozcas al verdadero Dios y que donde ves tú una palabra que es muy conocida en la Biblia entiendas la realidad de esa palabra y esta palabra es mandamiento la mayoría de las personas por la historia que tenemos en nuestra vida en nuestra cultura como latinos al oír o leer la palabra mandamiento inmediatamente estamos mirando aquel Dios el cual da una orden y se tiene que cumplir o te castiga pero yo te quiero enseñar hermano hermana a que si realmente quieres conocer al verdadero Dios no vas a ver que ese Dios te está dando un mandamiento te está dando una orden y está dispuesto a que si no cumples con esa orden te azota no te invito a que descubras el deseo del corazón de Dios aunque aquí la palabra de Dios dice que el más grande mandamiento de Dios es amarás a Dios con todo tu corazón con todas tus fuerzas con toda tu mente aunque habla del más grande mandamiento yo lo veo de esta manera el deseo de Dios te lo voy a poner humanamente si yo le encargo algo a mi hijo o a mi hija para que haga no le estoy ordenando un mandamiento no le estoy dando una orden para que haga aquello es el deseo de mi corazón lo que yo deseo desde lo más profundo de mi ser que haga mi hijo y que yo deseo que mi hijo mi hija haga lo que yo le digo y se lo digo desde lo profundo de mi corazón porque no quiero verlo sufrir porque no quiero verlo destruido cuando yo le estoy dando el consejo me está doliendo el corazón porque como padre como hombre más viejo que él puedo ver el futuro lo que le puede suceder de manera que lo que le estoy expresando no es un mandamiento no es una orden que tiene que cumplir porque yo se lo ordeno porque soy su padre es el deseo de mi corazón que no hagan aquello porque aquello les va a traer una desgracia y ya los estoy viendo sufrir entonces es una cosa muy diferente le voy a leer una vez más la escritura el tema está maravilloso y escúchame bien este tema esta escritura que casi nadie tiene tiempo para leerla es la esencia de lo que realmente debe ser la vida cristiana y le digo de una vez no estamos viviendo la verdadera vida cristiana y aquí se nos está mostrando pero porque hermano rodríguez porque dice que ahí se nos está mostrando y que no la estamos viviendo porque en primer lugar estas enseñanzas o esta porción de la escritura que se debería de estar enseñando todo el tiempo casi nadie toca esta escritura casi nadie menciona esta escritura porque tienen razón de cierta manera para que la van a leer si no tienen la interpretación pero quiero que pongas mucha atención dice aquí en Mateo capítulo 22 versículo 35 dice uno de los intérpretes de la ley le preguntó al señor jesús por tentarle diciendo nota lo que dice el verso 36 maestro cuál es el gran mandamiento de la ley date cuenta aquí estamos leyendo la palabra mandamiento y como te digo cuando uno no conoce al verdadero dios lee la palabra mandamiento y rápidamente su mente se va a tomar en cuenta que es una orden de un dios que no admite disculpas de un dios que si tú no cumples con aquello te va a castigar y mira dice ahí en el versículo 37 jesús le dijo el más grande mandamiento es amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente fíjate bien aquí olvídate del intérprete de la ley que le puso trampa al señor para hacerlo caer aquí olvídate de lo que este escriba estaba haciendo olvídate del escriba olvídate del intérprete de la ley olvídate de lo que le preguntó el intérprete de la ley al señor concentrémonos en las palabras del señor porque el intérprete de la ley solamente fue usado para preguntar algo que dios quería que el señor jesús nos revelara a nosotros sus discípulos sus seguidores y precisamente nosotros debemos de recibir la riqueza espiritual en la contestación del señor versículo 37 le doy gracias a dios porque en estos momentos hay hermanos y hermanas que están sintiendo que la mente se les está abriendo que el entendimiento se les está iluminando porque están teniendo la revelación del espíritu santo mire verso 37 esto es lo nuestro esto es la revelación de parte de dios la respuesta del señor jesús porque él está revelando lo que es en sí el más grande mandamiento y dice así jesús le dijo jesús le contestó con respecto a cuál era el más grande mandamiento de parte de dios y el señor jesús le dijo el más grande mandamiento de parte de dios es este amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente me entiendes hermano me entiendes hermana dios me está enviando hoy directamente a su pueblo a su iglesia a sus hijos y aquí al escuchar al escriba decirle al señor señor cuál es el más grande mandamiento y al escuchar aún al señor decir el más grande mandamiento es este yo hago a un lado la palabra mandamiento y miro la palabra deseo voluntad y podríamos verlo de esta manera cuál es el más grande deseo de dios hacia sus hijos o de sus hijos para él cuál es fíjate bien la voluntad de dios que es lo que dios quiere que sus hijos hagan para él te das cuenta no es un mandato porque yo te quiero decir algo cuando nosotros partimos del amor es decir cuando con amor nos dirigimos a nuestros padres lo que nuestros padres nos dicen que no hagamos no lo tomamos como un capricho del padre no tomamos aquello como una orden de un padre que acostumbra hacer ciertas cosas raras cuando yo realmente amo a mi padre y a mi madre y mi padre y mi madre me dicen no hagas esto lo tomo porque lo veo como que realmente me aman y que no me están mandando algo porque me quieren fastidiar sino que me están dando a conocer cuál es el deseo de su corazón qué es lo que a ellos haría felices de parte mía entonces cuando yo miro acá que el señor jesús dice el más grande mandamiento de dios es yo lo interpreto de esta manera porque conozco el significado espiritual de la palabra mandamiento yo lo interpreto de esta manera y te lo leería de esta manera el deseo más grande del corazón de dios es que le ames con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y tu podrías decir hermano hermana y que gana dios con que yo le ame con todo mi corazón con toda mi alma y con toda mi mente lo gana todo pero porque hermano rodríguez porque amando a dios con todo mi corazón amando a dios con toda mi alma y amando a dios con toda mi mente el señor se lleva todo lo mío y ya no hay nada para regalarle a satanás porque ya todo lo mejor de mí lo tiene el señor ya no hay corazón ya no hay mente ya no hay voluntad ya no hay alma para que satanás use algo de nosotros y al final yo estoy yéndome entregándole a dios la totalidad de mí ahora la pregunta es esta lamentablemente tú y yo hermano hermana que venimos de la religión popular donde íbamos a misa cada ocho días donde teníamos preparación espiritual allá por la semana santa venimos con esa tradición de que cada cierto tiempo hay que tener una preparación espiritual para amar a dios con todo el corazón con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y ahora como cristianos como cristianos que creemos que somos lo mejor espiritualmente estamos muy atrasados andamos muy mal porque aún como cristianos por más espirituales que nos creamos no estamos viviendo más que una tradición semejante a la que estábamos viviendo antes pero porque hermano rodríguez porque deberíamos de haberle hecho entrega al señor desde el día que creímos de nuestra mente de nuestra alma y de nuestro corazón en otras palabras dios debería de tener todo lo nuestro como es el espíritu el alma y la mente todo como una consagración a él y él teniendo el control del corazón del alma y de la mente de cada creyente y al tener el señor el control del corazón del alma y de la mente del creyente entonces dios fíjense bien va a estar obrando con toda su voluntad a través del espíritu del alma y de la mente del creyente y dios estará haciendo toda su voluntad a través de nosotros y nosotros estaríamos sirviéndole a dios en un 100% y nosotros estaríamos recibiendo el fruto espiritual en un 100% pero no lo estamos haciendo así entonces que quiere decir con todo esto hermano Rodríguez que esta escritura de cuatro o cinco versículos encierra en ella el todo de la vida cristiana y que nosotros usted y yo no estamos viviendo el total de la vida cristiana y al no vivir la totalidad de la vida cristiana nosotros sabemos que constantemente de muchas maneras estamos mal con dios y no estamos gozando de los frutos de la vida cristiana nosotros lo sabemos déjame decirte estamos ante una situación muy crítica estamos ante una situación muy seria no estamos viviendo la verdadera vida cristiana sabes por qué porque no conocemos el gran mandamiento por eso aquí como te digo en esta escritura de Mateo capítulo 22 versículos 35 al 38 ahí tenemos nosotros revelada la realidad de la verdadera vida cristiana en las palabras del señor ahí tenemos la verdadera vida cristiana dijo el señor el más grande mandamiento o el más grande deseo de Dios o la voluntad de Dios es que tú le entregues todo tu corazón toda tu alma y todas tus fuerzas cuando nosotros como te digo le entreguemos a Dios todo nuestro corazón toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas entonces él tendrá la libertad de usar nuestro corazón o nuestro espíritu nuestra alma y nuestro cuerpo nuestras fuerzas entonces ya no hay lugar para que Satanás use ni nuestro espíritu ni nuestra alma ni nuestras fuerzas y estaremos haciendo una gran cosa por el señor y el señor estará usando una gran cantidad de nuestro ser y el fruto que recibiremos será muy abundante entonces grábate esto dijo el señor jesús en el versículo 37 mateo capítulo 22 versículo 37 amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente dijo este es el primero y más grande mandamiento hermano hermana esto es algo maravilloso esto es algo muy especial y yo quisiera decirle hermano hermana cuando nosotros tengamos esta revelación entonces podremos ver las cosas diferentes necesitamos darnos cuenta en cuántas partes de la sagrada escritura nosotros podemos descubrir lo que es la realidad de la vida cristiana y una vez más le digo los cristianos de estos días estamos viviendo como los judíos religiosos del tiempo del señor estamos viviendo solamente una tradición religiosa porque porque no le hemos entregado al señor nuestro corazón nuestra alma y nuestra mente usted puede decir hermano rodríguez yo si le entrego mi corazón mi alma y mi mente eso es lo que nosotros decimos pero de lo que decimos a la realidad hay una gran diferencia puede ser que haya momentos donde buscamos entregarle al señor nuestro corazón nuestra alma y nuestra mente quiero decirle hay momentos de nuestra vida hay ciertos tiempos de nuestra vida cuando nosotros sentimos que le entregamos al señor todo nuestro corazón toda nuestra alma y toda nuestra mente por lo regular oye bien por lo regular esto puede ser en algún momento en la iglesia cuando de pronto dejamos el hogar nos encaminamos a la iglesia vamos ya mentalizándonos que vamos a buscar de Dios y en algún momento yo como predicador puedo inspirarme espiritualmente prestarme espiritualmente al señor y el señor me puede usar y ahí puedo yo sentir ese toque esa realidad de la vida cristiana y tú como cristiano como cristiana puedes encaminarte a la iglesia vas pensando ya que vas a tener un encuentro con el señor y por ahí te sinceras por ahí te inspiras y de pronto puedes sentir algo muy especial ese es un momento en el cual te entregas con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente pero son como decimos en mi tierra chispazos son destellos de pronto de algo que permitimos en un cierto momento pero te digo no estamos viviendo la verdadera vida cristiana tú te puedes dar cuenta que los momentos más hermosos de los cristianos es cuando vamos a la iglesia cuando juntos cantamos cuando juntos estamos consagrándonos a Dios de pronto por ahí hay bendiciones o cuando de pronto tú tienes un problema tú tienes una necesidad tú tienes una enfermedad y eso te lleva a sincerarte con el señor y de pronto pero tiene que ser por un problema por una necesidad por una enfermedad y entonces hay ese encuentro pero te digo de que nosotros amemos a Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra alma y con toda nuestra mente son momentos nada más de horas que tenemos en el día de vida ojalá que me entiendas que son unos momentos para largas 24 horas que tenemos entonces de que está hablando hermano Rodríguez estoy hablando que desde el momento que nosotros creímos en Cristo Jesús desde ese momento nosotros deberíamos tener esa revelación de que nos unimos a Dios directamente que le rendimos nuestro espíritu nuestra alma nuestra mente para que de ahí en adelante el obre plenamente nuestra vida y que tanto fíjese bien nosotros recibamos la bendición de Dios como el reino de Dios reciba el respaldo que yo doy para que el reino de Dios se expanda por esta tierra ojalá que me entiendas hermano hermana pero quiero una vez más decirte que la realidad aunque seamos cristianos aunque digamos que le hemos entregado nuestra vida Dios que el es nuestro padre aunque digamos que estamos llenos del espíritu santo no amamos a Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con toda nuestra mente y al final tenemos que aceptar tenemos que reconocer que no estamos oye bien sirviendo a Dios y cumpliendo con el primero y grande mandamiento amarás a Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente no estamos cumpliendo con ese primero y grande mandamiento entonces nos queda muy bien el título del mensaje en este día como los escribas y fariseos no conocemos el gran demandamiento de la misma manera como eran los escribas y los fariseos así vivimos nosotros vivimos una religión pero el Señor no quiere que vivamos en otra religión por eso nos está revelando su palabra hoy él quiere que nosotros tengamos la revelación del primero y más grande mandamiento o de lo que es el gran deseo de su corazón que le rindamos nuestro espíritu y esto tú lo ves allá en romanos capítulo 8 versículo 15 donde dice el espíritu santo a través del apóstol pablo han recibido el espíritu de adopción que quiere decir a ustedes ha llegado dios espíritu para adoptarlos para aceptarlos como hijos dice ahí en romanos 8 15 habéis recibido el espíritu de adopción y en romanos 8 16 el siguiente versículo dice el espíritu mismo está hablando de dios espíritu el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de dios note esto el mismo dios espíritu cuando creemos en cristo que murió por nuestros pecados el pecado nuestro que habíamos cometido es removido porque creímos en cristo que murió por los pecados al creer en cristo que murió nuestros pecados son removidos al no haber pecado ya que estorbe en eso la santidad de dios se manifiesta en nosotros al entrar dios a nosotros nos declara que somos sus hijos y al declararnos que somos sus hijos allá en lo profundo de nuestro espíritu que pudiera ser lo que dice en lo profundo de nuestro corazón desde ahí ya dios es el que comienza a guiarnos y eso está al final del verso 15 donde hablando del espíritu santo dice por el cual clamamos haba padre que quiere decir que el espíritu santo viene a nosotros toma nuestro espíritu y es el espíritu el que está tomando la iniciativa es el espíritu santo el que clama haba padre es el espíritu santo el que clama haba padre porque porque quiere mostrarnos como debemos dirigirnos a dios y es por el espíritu santo que nosotros podemos clamar haba padre o padre mío como diciendo padre mío aquí estoy haz de mí lo que tú quieras entonces desde ahí dios que es espíritu y que mora en nuestro espíritu toma el control de nuestro espíritu de nuestra alma y de nuestra mente y él comienza a vivir una vida en santidad una vida en perfección entonces mi hermano mi hermana hoy el señor nos está revelando algo muy especial grábese esto el señor jesús dijo el más grande mandamiento de dios es amarás al señor tu dios con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas grábese esto el señor vino a esta tierra se presentó entre los únicos que conocían al verdadero dios que era el pueblo hebreo el pueblo judío y supuestamente el pueblo judío tenía que estar adorando a dios como a dios le agrada y el señor les llamó la atención porque no estaban adorando a dios como a dios le agrada y por eso les llamó la atención y por eso fue que constantemente estaba llamándoles duro la atención porque no habían tenido la revelación de parte de dios y solamente puede haber una persona que no tenga la revelación de parte de dios porque es una persona que ha estado alejada de dios es una persona que no se ha acercado a dios buscando a dios de corazón solo una persona que no busca a dios de corazón no va a tener revelación de la voluntad de dios ahora el punto más importante ya acercándonos al cierre de este tema alguien pueda decir hermano rodríguez entonces cada cuando nosotros debemos tener esa entrega dios esa entrega dios no se debe tener cada rato esa entrega dios debe de ser al creer en cristo al creer en cristo todos sabemos nos convertimos en templo del espíritu santo al venir el espíritu santo a nuestro espíritu y que nosotros le rindamos todo nuestro espíritu nuestra alma y nuestro cuerpo entonces dios espíritu toma lugar en el espíritu del hombre y desde ahí comienza a guiar al hombre y si le permitiéramos a dios que el tomara control de nuestra vida el podría guiarla en la perfección oiga bien lo que le digo en la perfección y ahí pudiéramos realmente decir guardo el primero y grande mandamiento de dios entonces que se quede claro deberíamos de entregarnos en espíritu a dios desde nuestro espíritu a dios para que nuestra alma se sometiera también a dios y nuestro cuerpo se sometiera a dios y que dios tomara la guianza de todo nuestro ser haciendo su voluntad fíjese bien no cumpliendo una orden de hacer algo porque así dios lo quiere y así dios lo manda y si no lo haces te castiga no hermano entregándonos a dios consagrándonos plenamente a dios y dios por el bien nuestro tomando nuestra vida y guiándola él con su voluntad a manera que el reino de los cielos creciera y nosotros pudiéramos cosechar abundantes bendiciones de parte de dios entonces no se olvide hermano hermana que debería de ser una entrega el mismo momento cuando nos entregamos a cristo y de ahí toda una vida fíjese bien cumpliendo con el mandamiento más grande de dios entonces si desde el momento que nosotros creyéramos en cristo hubiéramos aprendido hubiéramos tenido esta revelación y nos entregamos plenamente nos consagramos plenamente desde ese momento dios hubiera comenzado a obrar y nosotros no estuviéramos en la condición tan triste que nos encontramos en este día usted va a escuchar oiga bien lo que le digo usted va a escuchar a muchos predicadores llenos de alegría a muchos predicadores emocionadísimos hablar de una escritura donde dice que nosotros los cristianos fíjese bien que nosotros los cristianos somos los que espiritualmente controlamos el mundo o sea usted va a escuchar a muchos predicadores cristianos decir que nosotros somos reyes para gobernar este mundo y va a escuchar a muchos predicadores motivar al pueblo cristiano diciéndoles nosotros somos reyes y sacerdotes y nosotros gobernamos el mundo la iglesia gobierna el mundo no hermanos no se engañen no pierdan su tiempo no es por ahí porque ni siquiera estamos consagrados a Dios pero dice la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 1 cuando el Señor dio la bendición y dice que el hombre tendría que ser el gobernante el rey de esta tierra si lo dijo Dios venga conmigo y ahí vamos a terminar Génesis capítulo 1 y ahí terminamos y dice así quiero que ponga mucha atención en Génesis capítulo 1 versículo 26 usted puede decir hermano Rodríguez entonces Dios dijo que el hombre iba a ser el rey de la creación si si lo dijo aquí está mire lo que dice acá Génesis capítulo 1 versículo 26 entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y mire lo que dice el verso 28 y los bendijo Dios y les dijo fructificar le está diciendo al hombre y a la mujer y multiplicados llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra me gusta leer otras versiones de la biblia para que se entienda mejor la palabra de dios y le voy a leer lo que dice en la biblia nueva traducción viviente verso 26 génesis 1 26 entonces dios dijo hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros y dice aquí ellos reinarán sobre los peces del mar sobre las aves del cielo sobre los animales domésticos sobre los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo verso 28 luego dios los bendijo con las siguientes palabras sean fructíferos y multiplíquense llenen la tierra y gobiernen sobre ella reinen sobre los peces del mar las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo que tremendo entonces dice la biblia dijo dios que el hombre iba a ser rey de la creación si pero aquí está el asunto dios puso en el hombre espíritu dios dice la biblia que creó una forma de barro y siendo una forma de barro no era nada pero dice que dios sopló de su aliento sopló de su ser sopló de su espíritu y al tomar lugar ese espíritu en aquella forma de arcilla o de barro comenzó a tener vida comenzó a tener movimiento se formó el alma y el cuerpo pudo moverse ya entró todo en movimiento el espíritu porque porque dios sopló en el hombre el alma también comenzó a tener actividad y el cuerpo ahora que es lo que tenía que suceder que dios fíjese bien había creado al hombre con algo que era el soplo de él parte de él su espíritu con lo cual el hombre se podía conectar con dios ahora dios quería que el hombre fuera rey de la creación pero no estaba en sus planes que el hombre lo hiciera a su manera el hombre tenía espíritu de dios suficiente para saber que lo primero que tenía que hacer sería consultarle a dios sobre cada cosa que él quisiera o sintiera que tenía que hacer dios les dijo crezcan multiplíquense llenen la tierra pero crezcan multiplíquense llenen la tierra con seres creados a la imagen y semejanza de dios es decir que tienen espíritu de dios y que ellos por ser creación tienen que someterse plenamente a dios volviendo al punto de el primer mandamiento amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y les dice multiplíquense ustedes y cada uno de ustedes será rey sobre la creación pero cada uno de ustedes tiene mi espíritu y sabe que yo soy su creador y ciertamente usted va a gobernar la creación pero la va a gobernar de esta manera usted no va a mover nada si no me consulta no va a planear nada si antes no se lo apruebo y de ahí no será usted el rey seré yo el dios creador de los cielos y de la tierra el rey de toda la creación y usted estará como un rey que está ahí para ayudarme en lo que yo necesite que usted haga me entendió hermano me entendió hermana hay mucho que hablar posiblemente alguien diga el hermano rodríguez habla y habla y no sabe ni lo que habla perdóneme si sé lo que le estoy hablando y cualquier persona que conozca la palabra de dios y cualquier enseñador sabe que no estoy hablando por hablar sabe que sé lo que estoy hablando estoy consciente de lo que estoy diciendo y ahí le vamos a parar de lo de lo de lo de lo Gracias.